Celebrando los 31 años de independencia de Croacia, se realizó un concierto de oboe y órgano en la Catedral de Punta Arenas, con dos destacados concertistas que vinieron directamente de la capital croata. Se cumplieron 31 años de la República de Croacia. Y la embajada en Chile, como una manera de conmemorar este día tan importante, trajo este dúo de concertistas en oboe y órgano a algunas ciudades de Chile. La música quieta los espíritus trae paz al alma y el habitante croata es amante de la música. Ellos son profesores de la Universidad de Zagreb, los dos. Y qué mejor que nos traigan un poquito de paz, de alegría en los corazones en este invierno magallánico que es tan helado, pero cálido en cariño. El 25 de junio es el Día de la Independencia de este país, del que una muy numerosa comunidad de descendientes de migrantes rinden hoy homenaje en Magallanes.